Hola preciosa, bienvenida a mi canal Preciosa, buenos días Y hoy día después de haber ido a Domingo de Ramos Hemos venido al centro comercial con Adrián Para buscarle la mochila para mi sobrinita Camila Que se la quiero obsequiar Entonces vamos a buscarla a ver si la encontramos preciosa Porque ya hace como dos semanas la vi Pero en ese momento no la pude comprar Pero como estaba tan preciosa, tan bonita No sé si todavía la encontraremos Y ahora preciosos vamos a ir a la sección de mochila Para ver si conseguimos la mochila que quiero para mi sobrinita Camila Miren estos hermosos televisores Miren este televisor que bonito, super grande Bueno acá hay más grandes y por la parte de atrás más grandes todavía Así que hemos venido al centro comercial que está cerca a casa Aprovechando que es domingo Por acá están los pañales que cuando Adrián era más pequeñito utilizaba Ahora ya de esta marca ya no le queda Pero son super buenos y super cómodos Y ojalá que encontremos la mochila que quiero para Camilita preciosa Y aquí están todas las mochilas Si no la veo preciosa Es una mochila hermosa Mariposas con lentejuela Adrián ya está acá que se quiere bajar del carrito Pero no lo bajo porque es muy Muy extravieso Pero a ver déjeme un momento Al final lo tuve que bajar Adrián Ya que no quería seguir en el coche Pero tengo que estar vigilándolo Mira, mira, mira Adrián Adrián Eso, 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 eso Y acá tenemos más mochilas Pero no hay la mochila que quiero para mi sobrinita La que ya había visto Y Adrián está por aquí ya en los juegos Ven Acá preciosa Adrián se puso a jugar con el carrito de compra Pero lo metí en la sección de las sábanas, de las toallas Por si tumbaba algo No me voy a causar algún tipo de inconvenientes preciosos Entonces él estaba jugando Y lo peor preciosa es que yo quería agarrar el carrito para andar con él Y él no quería que yo lo agarre Él veía mi mano en el carrito y me la sacaba Él solito quería andar Pero yo tenía el temor que vaya a botar algo preciosa en el centro comercial Imagínense si me pasa eso Preciosa, así ya hemos buscado la mochila Y no hay Así que voy a ir a promar para ver si por ahí la encuentro Porque también la vi por internet que también la venden ahí Adrián mientras tanto está jugando con este carrito Va, viene, lo empuja Mi quita es demasiado Interactivo Preciosa, pero ahí vamos a ver Vamos a ir avanzando Y esperemos encontrar la mochilita Es hermosa para mi Camilita Mientras Adrián sigue manejando su carro Me puse a buscar la mochila por internet Y la encontré Así que la compré inmediatamente Preciosa No encontré las de ruedas que yo quería Pero encontré las que se cuelgan a la espalda Que es tal cual como era la mochila que yo quería comprar Para mi Camilita Preciosa Y mientras sigue jugando Adrián les cuento Que fuimos un momentito a la iglesia Hoy día es Domingo de Ramos Fuimos a que nos bendigan nuestras palmitas Y en verdad la idea era que damos toda la misa Pero Adrián estaba caminando de un lado para otro Y como su papá se fue a trabajar Entonces ya estuvimos un rato Y de ahí ya nos vinimos a la casa Les grabé un pequeño clip De como acá en Perú venden los palmitos En las palmitas ven en la calle Así que se las voy a poner a continuación Y así es como venden las palmitas preciosas Aquí en Perú Me imagino que donde ustedes también están También las venden Así fuera de la iglesia o fuera del centro Donde van a realizar la misa por Domingo de Ramos Acá yo escogí mi palmita Para que me la puedan vendecir preciosas Como ya no conseguí preciosas En la mochila de Camila Aproveché y compré estos plumones para Adrián Y este folder para mí Para poder guardar mis documentos Preciosas y ya llegué a mi casa Les cuento que no conseguí la mochila de Camilita La busqué por internet Y la compré Pero ya las de rueditas ya se ha agotado por todos lados No hay ningún supermercado Pero le compré la que es para colgar en la espalda Y llega mañana Entonces ya se la voy a ir mostrando Ahorita voy a ir a cocinar algo rapidito Ahora siendo que ya van a ser las 2 de la tarde Entonces les voy a seguir grabando mi día Como no pude bendecir mi palma en la mañana Ya que Adrián quería caminar de un lado para otro Y quería estar jugando preciosas Me regresé a casa Pero me averigüe que a las 7 de la noche Y va a haber otra misa con bendición de palmas Así que le dije a mi mamá que me acompañe Y nos vinimos a que nos bendiga las palmitas Y también a escuchar la misa de dos por domingo de Ramos Preciosas En verdad que a mí me gusta venir a la iglesia Lo hago cuando puedo No cuando debería todos los domingos venir No preciosas Pero lo hago cuando puedo Y me encanta de niña Me gustaba estar en la iglesia de jovencita Y me trae muchos recuerdos Cada canción que escucho Hasta de mi primera comunión me acuerdo Aquí estoy yo con mi palmita Me cayó bastante agua bendita preciosa Así que eso me encantó Es buena señal Que Dios está feliz Que estoy acá con él Hoy me he dado ese tiempo para él Aunque yo siempre precisa No voy todos los domingos a misa Pero siempre antes de acostarme Me encanta platicar con él Contarle, pedirle, agradecerle por todo Lo que me da día tras día A mí y a mi familia Y acá ya estoy saliendo De la iglesia preciosa Súper renovada Súper bendecida No olviden suscribirse al canal Darle like y comentar Nos vemos en un próximo video Noticias真 Buenas noches Video